La mayoría de los países que estamos aquí presentes en esta cumbre hemos manifestado nuestra oposición a que sean excluidos países de la cumbre de las Américas. Entiendo, por supuesto, que para los Estados Unidos no es fácil tomar algunas de estas decisiones, pero es evidente que lo tenemos que hacer. Se le agradece su interés al presidente Biden de haber estado aquí, de escucharnos. No se trata de una controversia contra Estados Unidos. Como lo reconocemos, como tenemos esa cercanía con los Estados Unidos, es que proponemos que llegó el momento de cambiar. Llegó el momento de cambiar. Buenas noches. Así defendió el canciller Marcelo Ebrard la decisión del presidente López Obrador de que nunca más haya una cumbre de las Américas en la que no se invite a todos los gobernantes. Y a juzgar por los comentarios, por las reacciones que vamos a ver en un momento, la estrategia López Obrador-Ebrard funcionó y se llevó la cumbre. Con esa medalla, llegaré a Ebrard el domingo a Toluca. Pero, ¿qué va a pasar el domingo en Toluca? ¿Por qué tanto revuelo? Carritos por el norte del país con la foto del secretario de Gobernación. Adelante. Y aunque el presidente López Obrador dijo desconocer esa modalidad de pre-campaña, dio por válidas todas las aspiraciones a sucederlo. Hay un carrito ahí que anda pasando por Nuevo León, donde está una foto de usted con el secretario de Gobernación recorriendo. No sé. Tampoco el secretario de Gobernación. Ya no hay tapados. Y nada de que el que se mueve no sale en la foto. Pidió no olvidar a la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, hija recordó de uno de los políticos opositores más importantes. Pero a los suyos les leyó la cartilla. Deben dedicarse al menos 16 horas diarias a sus encargos, dejando un promedio solo de tres para la grilla presidenciable. Eso que él llama pelar el diente. Pero no se puede que si tienen un cargo apenas y ocho horas en la oficina y 16 para pelar el diente, no. Y aunque a decir del presidente López Obrador, todos los suspirantes tienen derecho a ser votados y esta vez no habrá dedazo, al festejo Unidad Inmovilización para que siga la transformación que los morenistas tendrán este domingo en Toluca, no todas las corcholatas 4T fueron invitadas en esa calidad. En el sitio VIP del templete sobre la esplanada del Teatro Morelos habrán de lucirse los presidenciables convocados con porra incluida. Claudia, trabajadora, inteligente, honesta. La jefa de gobierno, por supuesto, podrá asistir con sus 2.000 acompañantes y disfrutar del aplausómetro. Marcelo Ebrard me está representando en la cumbre con mucha dignidad, defendiendo la política exterior de México, un político profesional. Procedente de la cumbre de las Américas, el canciller también llegará con sus 2.000 seguidores, piso parejo en la pasarela donde habrá de celebrarse la victoria del 5 de junio. Y con la doble cachucha de funcionario y presidenciable, antes del gran mitin, el titular de gobernación presidirá en la cuna del poder priista, un desayuno con gobernadores morenistas en funciones y electos. Adán es de primera, de primera mi paisano, extraordinario secretario de gobernación, me ayuda mucho. Pero después, igualmente disfrutará de la plaza y del cobijo de sus 2.000 convocados y del aplausómetro. Una guerra de porras a la que oficialmente no fue requerido el senador Ricardo Monreal. Invitado al festejo, por supuesto que sí, como el resto de los legisladores 4T. Pero hasta esta noche, sin el acceso VIP de las corcholatas de Palacio. Bueno, vamos a tener aquí el lunes la mejor crónica de lo que ocurra el domingo en este evento tan promovido por Morena y donde, al parecer, van a estar juntos los tres precandidatos presidenciales de ese partido, quienes además tienen autorizado llevar a 2.000 personas. Bueno, las corcholatas, como las llama el presidente López Obrador. Y decíamos, pues es probable que llegue muy fuerte Marcelo Ebrard, también los otros dos. Pero Marcelo Ebrard con la experiencia, al parecer, muy exitosa para el gobierno mexicano de la Cumbre de las Américas. Hoy, Ebrard estuvo temprano con migrantes mexicanos en Los Ángeles. Ahí anunció que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro se va a aplicar en Estados Unidos. pero no la tuvo tan fácil. ¡Ebrard el Estado! ¿Qué pasa con el Estado? ¿Qué razón su lado no puede nuestra palabra? Con todo respeto los saludo y admiro su trabajo y su participación que está teniendo en la Cumbre. Queremos el canciller que le copie a nuestro presidente, que se baje, que se dé un baño de pueblo, que se dé el baño de los migrantes que están en las orillas, que están en el campo. Nos tratan muy mal. Cuando usted está, es diferente. El implico de un lado no funciona, no está funcionando. A eso venimos. A eso venimos. Gracias. Yo tomo un tiempo que se va a quedar aquí para trabajar con ustedes. Hoy los blancos tienen asustada a la gente. ¿Cómo podemos ayudar? Desde aquí podemos formar equipo y trabajar con ustedes. Por favor, ayudemos a esa gente. Aquí en Estados Unidos, créanmelo, todos estamos en la gloria. Créanmelo. No es posible que haya un peito entre otras personas y que la gente en el que es en la plaza vaya a regalo. ¿Y usted de dónde viene, perdón, me dijo? Del estado de Durango. Claro que sí, ahorita hablamos con usted. También tenemos que tener servicios de salud en la vida sanada. Somos mexicanos y queremos que se nos traiga el seguro de salud para acá. Que el INSS bienestar se instale una clínica en cada consulado. Que se nos venda, no queremos, ni siquiera lo queremos gratis. Estoy consciente y sobre todo el presidente está consciente que tenemos que trabajar en eso. y si tú quieres participar con nosotros bienvenido porque es lo que vamos a hacer y en el mes de julio aquí estoy contigo aquí y vengo a darles cuenta de que logramos terminar la reunión con el presidente del país. Regreso pero con el pueblo sin intermedia de Marcelo Ebrard. Sin federaciones, sin organizaciones, con el pueblo, Marcelo. El gran presidente, 24. El gran presidente, 24. Si se puede, señores, confiamos en el señor. La pasó más difícil Marcelo Ebrard en esa reunión con mexicanos que luego en su participación en la tarde, en la noche, en la plenaria de la Cumbre de las Américas. En fin, así va a llegar Marcelo Ebrard el domingo. Por cierto, el presidente López Obrador habló, estuvo hoy en Oaxaca y no sólo habló de los posibles candidatos a la presidencia por Morena, mencionó a personajes de otros partidos, habló del gobernador de Yucatán, el panista Mauricio Vila, suponemos que va por el pan, mencionó a Claudio X. González, el promotor de la alianza va por México, incluso se refirió a el ayer autodestapado porque se destapó el mismo gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Seguramente me quieren preguntar por Alejandro. Bueno, pues ya lo tiene al lado. O sea, que no haya tapados. Bueno, que no haya tapados, pero eso fue en la mañana. Después, el gobernador Murat acompañó al presidente López Obrador a un recorrido por la zona afectada por el huracán Ágata hace unos días y ahí, pues ahí ya no le fue tan bien al gobernador Murat. Pueblo que no sólo es mágico por sus playas y su paisaje 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 que no ha sido el gobernador que no ha sido este viernes, postelecciones, postelectoral. Bueno, y para cerrar este tema, el tema de los presidenciables de las corcholatas, vamos a ver esta imagen que compartió hace unos minutos en su cuenta en Facebook el senador Ricardo Monreal. Dice, él mismo, no es un meme, es su cuenta. En Facebook, ahí lo ven, Monrix, en clara referencia a Matrix. Monreal, con los lentes oscuros, y abajo dice, vengo del mundo real y las encuestas son un método desgastado. Bueno, menos, menos lo van a invitar al presidium el domingo allá en Toluca. Bueno, veíamos que el presidente estuvo con damnificados por el huracán Ágata en Mazunte, en la costa oaxaqueña. Estuvo también en la zona de la sierra, en Pluma Hidalgo. Ahí los pobladores le dieron un costal de café que tenía escrito AMLO, ayúdanos. Y en el municipio de Candelaria, Luchica, en la zona de la montaña, ahí estuvo también. El presidente se comprometió a regresar en una semana muy, muy dañada esa región, tras el paso del huracán. A quien el presidente no incluyó en la lista de posibles candidatos presidenciales fue el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien está enfrentando una crisis muy fuerte de falta de agua en su estado. Aunque, pues, en medio de este momento tan agudo de escasez, el gobernador encontró tiempo para ir a recibir un premio a Los Ángeles, donde se estaba celebrando la cumbre. La cumbre fue a recibir un premio. Aquí lo que hacemos es recolectar agua, ya sea para lavar trastes, para lavarnos las manos, para la cocina, esencialmente. Y de este lado tenemos garrafones de agua. Pero como nosotros los surtimos porque nos sale más barato por expendedores de agua, ya se nos está acabando. Y es para tomar, para cocinar. Porque tampoco hay agua en las tiendas, ¿verdad? No, ya no hay agua en las tiendas. Incluso las están dando ya racionadas. Ya no te permiten comprar lo que comprabas antes. Antes te comprabas como cuatro o cinco garrafones y ahora nada más te están sortiendo dos garrafones por persona. Para lavar la ropa, aquí tenemos uno de agua. Tenemos también esto y tenemos también esto. En el baño también tenemos otro. Pero sucede que a veces, después de que lo cortan, vuelve a salir el agua, pero sale amarilla, sale sucia. Mientras los habitantes de Monterrey y su área metropolitana sufren una de las peores crisis del agua de su historia, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, hace lo que mejor le sale. Y ahora resulta que la mentada de madre es porque no hay agua, como si a mí me toca el abasto del agua. Pues no, señores. No, no está resolviendo la crisis del agua como prometió en campaña, sino que al estilo Hollywood, sin titubeos y entrándole a todo, presumen redes sociales que fue invitado a Los Ángeles, California, para asumir la presidencia de la Coalición de Gobernadores para la Descarbonización, una asociación que busca combatir el cambio climático, creada por otro personaje al que también le gustan los reflectores. Van a proponer que un servidor representando a Nuevo León tome la presidencia de ese grupo. Este grupo lo fundó Arnold Schwarzenegger. Y desde Los Ángeles asumió que tiene una responsabilidad no solo con Nuevo León, sino con el mundo entero. Y se dio cuenta que la falta de agua no es exclusiva de su estado. Tuve que venir a recibir esa invitación. Por supuesto que la voy a aceptar. Para mí es un reto importantísimo que como gobiernos subnacionales busquemos aliviar al mundo. Me decía, por ejemplo, mi amiga de Argentina, que ahí no hay ni cortes, no hay agua. Los que no fueron a Los Ángeles y se quedaron en Monterrey saben muy bien de esta falta de agua. Y para ellos la crisis ya es más una emergencia. Pues imagínate, estamos a cuarenta y tantos grados y nada de agua, ni en la regadea. Es mal porque casi no me dejan ir al baño y en la escuela porque casi el agua está bien sucia. Me tengo que bañar a bote y así me tardo más. Y en la noche cuando ya tengo sueños me estoy durmiendo. Por eso me tardo más. Tal es la desesperación en algunas zonas como esta en Apodaca, que los vecinos recolectan el agua de pozos someros que recién han sido abiertos, pero que se tienen que desasolvar durante cuarenta y ocho horas, pues el agua aún no es potable. A ellos no les importa y se las llevan. Más cuando el agua que sale de la tubería también les ha hecho daño. Ya no podemos seguir así. Hay niños, hay gente adulta enferma. Ya hemos tenido problemas de la piel por la misma razón de que incluso sale sucia. Que se haga algo pronto, pero que se vea, pero ya, porque esto no puede seguir así. Días muy difíciles para Nuevo León y en especial para la zona metropolitana de Monterrey. Y en medio de esto, pues el gobernador encontró tiempo para hacer un recorrido largo. Monterrey, Los Ángeles, Los Ángeles-Monterrey. Por cierto, sobre el tema del agua en la tarde, activistas y pobladores de la ciudad de Querétaro se enfrentaron duro contra granaderos mientras se llevaba a cabo una protesta por la aprobación de la ley de aguas. Unas 150 personas hicieron un mitin afuera de la Comisión Estatal de Aguas, Querétaro. Ellos dicen que esa ley va a privatizar el servicio y temen que se entreguen concesiones a los amigos del gobierno. Esta ley abre la posibilidad de entregar concesiones de hasta 20 años a empresas para regular y mejorar el servicio de agua. Los manifestantes cerraron una de las avenidas principales, por lo que tuvieron que intervenir los granaderos. Se dio un enfrentamiento. Cuatro personas fueron detenidas. Esto ahí en Querétaro. En otras cosas, en la semana estuvieron muy activas las protestas de normalistas de Ayotzinapa. El martes vimos como padres de los normalistas. Ahí está la imagen. Esto fue el martes. Padres de los normalistas desaparecidos entraron a la región naval de La Marina, en Acapulco, a pedir que se les entreguen archivos e informaciones. Con eso el martes al día siguiente, el miércoles, vimos como los normalistas bloquearon la autopista del Sol y pintaron, pintarrajearon. Así no solo camiones de empresas privadas, sino de la Marina. Le pusieron, fue la Marina. Bueno, hoy, para cerrar la semana, en su quinto día de protestas, los padres de los normalistas y de los estudiantes fueron al batallón de infantería en Iguala para pedir que también lo mismo, que les entreguen informes sobre los hechos del 2014, pero caso contrario a lo que ocurrió en la base naval de Acapulco, aquí no fueron recibidos. Se enojaron y en protesta, pues hicieron, hicieron esto. Luego se retiraron. Así se dieron los hechos hoy. Quinto día de protesta. Claudia, buenas noches. Ciro, buenas noches. Pues pese a que las autoridades de salud de Estados Unidos eliminaron el requisito de prueba negativa de COVID para poder ingresar al país, los centros de control de enfermedades informaron que a partir del domingo los viajeros que lleguen al país ya no tendrán que presentar prueba COVID. Aplica para quienes lleguen por avión, porque en los cruces terrestres este requisito ya no existía. Ahora el único requisito para entrar a Estados Unidos será el comprobante de vacunación con alguna de las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Se acabaron las pruebas para entrar a Estados Unidos por avión. Así es. Ya son menos las restricciones. Esperemos que esto incentive un poco al turismo. Ya, ya. Bueno, ¿qué más? Regresémonos a México, Ciro, porque aquí la Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 6,170 contagios, un poco más elevada la cifra que ayer y así vamos creciendo día con día. El número de fallecidos por COVID también va en aumento, son 53 en las últimas 24 horas. Y como vemos en la pantalla, la cifra de mexicanos que han fallecido por COVID han sido hasta este momento las reconocidas oficialmente por la autoridad. Poquito menos del millón. ¿Del medio millón? Del medio millón, perdóname. Del medio millón. Y decíamos que quizá cuando se actualice la cifra del registro civil se supere ese medio millón. Seguramente, pero en otras cosas, déjame decirte también que esta mañana, tal como lo informamos anoche, los transportistas de la Ciudad de México que protestaban ayer, el jueves de la semana pasada, perdón, para exigir un aumento en la tarifa, reaccionaron al anuncio que hizo ayer el gobierno para autorizar este aumento de un peso al costo del pasaje. No reaccionaron de la mejor manera. Esto fue lo que dijeron. Les decimos que carecen de vergüenza porque este gobierno acepta claramente la forma de losa con la que actúa y se van a glorir a decir que estamos rezagados cuatro pesos con el promedio nacional. ¿Y saben por qué lo hacen? Porque todo, todo lo que hacen tiene un tinto electorado en esta Ciudad de México. Pero no quitaremos el miedo del renglón. Nuestro objetivo es alcanzar cuatro de tres pesos y cuatro pesos recuperar de perdido para brindar mejor servicio. No les gustó, pero a partir del miércoles se aplicará la nueva tarifa, pasa de cinco a seis pesos y dicen que se va a instalar una mesa de negociación. Ellos querían que quedara en ocho pesos, no será así. A partir del miércoles el transporte en la Ciudad de México costará seis pesos. Bueno, ¿cómo terminó la cumbre de las Américas en Los Ángeles? Participaron 32 países, 22 jefes de Estado, no fue el jefe de Estado mexicano. El tema que dominó la cumbre de principio a fin fue la no inclusión de todos los gobiernos y en concreto el que no se ha invitado a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. La mayor parte de los países rechazaron esa posición. El gobierno de México se había opuesto a la exclusión y por eso el presidente López Obrador no asistió. Estuvo el canciller Marcelo Obrard, quien, como vimos al inicio del programa, dejó clara cuál es la posición del gobierno mexicano. La mayoría de los países que estamos aquí presentes en esta cumbre hemos manifestado nuestra oposición a que sean excluidos países de la cumbre de las Américas. Entiendo, por supuesto, que para los Estados Unidos no es fácil tomar algunas de estas decisiones, pero es evidente que lo tenemos que hacer. Se le agradece su interés al presidente Biden de haber estado aquí, de escucharnos. No se trata de una controversia contra Estados Unidos. Como lo reconocemos, como tenemos esa cercanía con los Estados Unidos, es que proponemos que llegó el momento de cambiar. Y buena parte de los mandatarios asumieron esa posición. Ayer vimos cómo lo hacía el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y hoy se saludó, se saludó así con el canciller Ebrard y reconoció al presidente argentino la influencia del presidente López Obrador en esta cumbre. Igual el traumador de todos fue AMLO, cuando empezó a gestionar a la OEA, lo cual es que no se conoce. Sí, cómo no, pero no, muy bien, discurso. Muchas gracias. Representaste muy bien en América Latina, por Dios de ti, presidente de la Comunidad. Muchas gracias. Querido amigo. Querido amigo. Eso, te felicito. Querido amigo, bueno, hubo algunas pocas voces de mandatarios que estuvieron en contra de esta posición, la posición de México. Uno de ellos, y quizá el más claro, fue el presidente que ya se va, el presidente de Colombia, Iván Duque. Que aquí no hay exclusiones ideológicas. Aquí hay un rechazo contundente, preclaro a cualquier forma de dictadura y de atentado contra la estructura democrática de nuestras naciones. Aquí hay es una clara diferenciación entre quienes somos demócratas y quienes son autócratas. Por eso no podemos guardar silencio frente a la dictadura que agobia a Venezuela o la que agobia a Nicaragua o la que ha agobiado al pueblo cubano. Ser indiferente a esos fenómenos es ser indiferente al dolor de los pueblos. Pero nunca estas cumbres serán territorio fértil para los dictadores del hemisferio. ¿Y qué dijo el joven presidente de Chile, Gabriel Boric, a quienes algunos llaman el portavoz, el líder de la nueva izquierda latinoamericana? Dijo esto. Acá debiéramos estar todos y no estamos todos. Porque no me gusta la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Y saben por qué? Porque sería distinto sostener en un foro como este la urgente necesidad de la liberación de los presos políticos de Nicaragua. La exclusión solo fomenta el aislamiento y no da resultados como históricamente hemos aprendido. No podemos, queridos compatriotas, queridos colegas, conformarnos con ser clubes excluyentes de países que piensan lo mismo o parecido. Llegó la hora de dejar atrás la fragmentación y la polarización de nuestro continente y pasar a la acción. Ser una sola voz desde América para el mundo. Sí atendemos lo que dijo ayer y ratificó hoy el presidente Biden y los altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos han sido respetuosos de la decisión del gobierno mexicano. Si vemos cómo la mayor parte de los países dijeron no a la inclusión, pues parecería que la estrategia del gobierno mexicano funcionó y se llevó la cumbre. Vamos a regresar a ese tema al final del programa. El acuerdo más importante de esta cumbre fue la llamada Declaración de Los Ángeles sobre Migración. Compromisos firmados por 20 países. Entonces, lo que se busca es estabilidad en las comunidades, fomentar el empleo, ampliar las vías de migración legal. Por ejemplo, México se comprometió a duplicar el programa de tarjetas de visitante trabajador, pasarla de 10 mil a 20 mil. Estados Unidos se comprometió a aceptar a 20 mil refugiados de América Latina en los próximos dos años. También hubo un compromiso de que van a aumentar sus visas para trabajadores estacionales y fomentar un programa de trabajo temporal para migrantes. Finalmente terminó siendo una, al parecer, una buena cumbre. Muy superior a las expectativas que se tenían a principio de semana. Eso en Los Ángeles. Pero los problemas de los migrantes... Siguen y seguirán, Ciro. Por lo menos aquí en México parece que la caravana migrante ya no va a avanzar más porque el Instituto Nacional de Migración ya les otorgó casi 10 mil formatos que les permiten seguir de forma legal y temporal por el país. Esta tarde llegaron a Mapastepec, autobuses para llevar a los migrantes de vuelta a la aduana de Cerro Gordo, donde les van a entregar estos formatos. Se espera, de hecho, que mañana lleguen más camiones por los migrantes para que ya no sigan caminando hacia el centro del país y puedan regularizar su situación. Pero en otras cosas, también el desplome del puente colgante en el Paseo Ribereño en Cuernavaca, Morelos, hay que decirlo, ya dejó sin cargo a tres funcionarios públicos por ser los generadores de la responsabilidad al estar relacionados de manera directa con el desplome. Esto en palabras del alcalde José Luis Uriostegui. ¿A quiénes nos referimos? A la Coordinadora de Protección Civil, Paola Hernández Vargas, al Director de Infraestructura Urbana, Raimundo Nova Castro, y a la Jefa del Departamento de Barrancas y Áreas Protegidas, Denia Brito González, el Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos, decidió separarse de manera voluntaria de su cargo, argumentando que con esto se podrán llevar a cabo las investigaciones de manera transparente. Agentes de la Fiscalía de la Ciudad de México detuvieron en Polanco a Víctor Garcés. Víctor Garcés es exdirector jurídico del Cruz Azul y de acuerdo con la Fiscalía, el delito por el que se le detuvo a Garcés es el de falsedad de declaraciones que además cometió en 2017. Sin embargo, está acusado también de delincuencia organizada, fraude y evasión fiscal. Fue trasladado ya al reclusorio norte para que un juez defina su situación legal. Y el Juzgado Primero de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México concedió la suspensión definitiva contra las corridas de toros en la Alcaldía Benito Juárez. ¿Se acabaron? Sí, por supuesto, la Plaza México emitió... Que está en Benito Juárez. Este comunicado, así es, dijo que van a impugnar esta suspensión, que mientras tanto, eso sí, se van a tener que posponer las corridas y las novilladas que ya estaban programadas. Aclararon también que los eventos no taurinos en la Plaza México se pueden llevar a cabo sin el mayor problema. Pero no las corridas de toros. Hoy, hoy es 10 de junio y se conmemoró el 51 aniversario luctuoso del llamado al CONASO, aquella represión brutal de una protesta estudiantil en la zona de San Cosme, en el centro de la Ciudad de México. Hoy hubo una marcha concurrida, contingentes del Comité del 68, estudiantes de la UNAM, del Politécnico, de la Universidad Metropolitana. No hubo problemas, no hubo disturbios, no hubo actos vandálicos. Llegaron al Zócalo 50 años del 10 de junio. Llegaron al Zócalo y algunos se han de haber quedado a ver a Silvio Rodríguez. Y es que además, increíble que, sin importarles que esta marcha iba a representar una complicada vialidad, tras seis años de ausencia, hoy Silvio Rodríguez regresa a la Ciudad de México. Este trovador cubano famoso por haberle dedicado esta canción al presidente de la República hace unos días, El Necio, para dar un gran concierto. Y lo digo así porque ahí vemos la imagen, Ciro, el Zócalo de fondo, bajo la lluvia, y vaya que llovió desde los balcones y la plancha estaba llena. Alrededor de unas 100 mil personas disfrutan, porque nos acaban de decir que el concierto sigue esta noche. Fue un evento, o ha sido un evento muy familiar, por lo visto, muy esperado también. Terminó, pues quién sabe, terminó, habrá sido hace unos minutos. Sí, terminó, ya acaba de terminar. Hace unos minutos, acaba de terminar, por lo que algunos presentes nos dicen que será una noche que México va a recordar, porque es el primer concierto además gratuito, masivo, en el Zócalo pospandemia. Sí. Hoy en la mañana la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, le entregó las llaves de la ciudad como miembro distinguido, así que vaya manera de festejarlo. Nos dicen que no ha terminado, pero bueno. Ya había terminado, se metió, le pidieron otra y ya lleva tres. Gracias, Claudia. Gracias a ti, pero buenas noches. Bueno, antes de ir a una pausa, a nombre de quienes colaboramos en Grupo Imagen, expresamos nuestro más sentido pésame a nuestro compañero, a nuestro querido compañero Israel Miranda, jefe de diseño de este programa desde el primer día. Un fuerte abrazo, querido Israel, por la muerte de tu hermana, de la señora María Esther Miranda Guerrero. Un fuerte abrazo de todo el equipo con un enorme cariño, con el cariño que tenemos y con la gratitud por haber diseñado todo este concepto gráfico de nuestro programa. Fuerte abrazo a recuperarse y ojalá pronto, pronto estés aquí de regreso con nosotros. Hacemos una pausa, vamos con David Páramo y... cómo van a llegar las... Qué palabra esa de las corcholatas. Ya vimos a Toluca, cómo van a llegar al evento de Toluca del domingo. Ya vimos que Marcelo obra muy fuerte, Claudia Sheinbaum va a llegar con un concierto de 100 mil personas en el Zócalo. Vamos a rezar, vamos a rezar con eso, volvemos. ¡Vámonos ya, David! Ya acabó la cumbre, ya, 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 vámonos. Mira lo que... El que se debió haber ido temprano a dormir, Jonathan Heath, el subgobernador de Banco de México. Es muy bueno, tú lo elogias. Qué barbaridad, pero se aventura esas barbaridades que van a pasar a la historia. Jonathan Heath, tú lo elogias por su... Yo creo que es un buen economista, es un excelente economista. ¿Y qué hizo hoy? Pero hizo una de las más grandes imprudencias que ha hecho un miembro de la Junta de Gobierno de Banco de México desde que el banco es autónomo. ¿Qué dijo? La Junta de Gobierno toma decisiones con cinco votos por mayoría y se reúnen a votar. Deciden un foro de la Bolsa Mexicana de Valores... Él es uno de los cinco votos. Es uno de los cinco votos. Deciden, no, miren, ya saben por dónde va mi voto, yo voy a votar por 75 puntos base y lo importante... Que suban las tasas 75 puntos base y lo importante es que vamos a hacer en agosto. Pues ya trastocó toda la Junta. ¿Por qué? Es un voto... Imagínate que uno de los ministros de la Corte saliera y dijera en tal caso... Presenta su proyecto. Una cosa es presentar tu proyecto y otra cosa es decir uno de los que votan. Dijera, no, yo ya decidí. Porque el efecto en los mercados los mercados estaban dudando, Ciro, si iba a ser medio punto o tres cuartos de punto. Ahora los mercados están decidiendo si van a ser tres cuartos de punto o va a ser un punto. Tú anoche decías que quizá no es ni un punto. Yo sigo creyendo que con medio punto estaría bien. Medio punto. Medio punto estaría bien. Dilo. Pero ya subió. Lo que pasa es que ya trastocó todo. Lo relevante aquí es que ya trastoca la discusión. Ese es determinista. Es una declaración. Hoy hablé con por lo menos seis directores de análisis de bancos y de casas de bolsa y ya todos están considerando que el piso se volvió en 75 puntos base. 0.75. Y que... Con lo cual el crédito va a ser muy caro. Va a ser muy caro. Y creen que además ya perdió la efectividad de la medida. Pues ya, si tú lo estás esperando para una reunión que va a ser hasta el 23 de junio, pues ya perdió efectividad. Dentro de dos jueves. Y por el otro lado pone de espaldas a los miembros de la junta de gobierno. Ya van a llegar sabiendo que tienen que pelearse contra un 75 puntos base. Se trata de cómo generar desorden en un instituto autónomo y en un lugar donde se deberían hacer mejor las cosas. ¿Quieres exención de remate? No, fíjate que sí quiero rematar. Pues entonces remátala, David. Que quede constancia. Este gobierno decía que no iba a rescatar a las empresas. Que no iba a haber fobaproas. Lo que hicieron con Altán Redes. Se trata de un rescate. Se trata de un fobaproa. Bueno, vamos a pausa y regresamos. El presidente López Obrador y el canciller Ebrard parece que salen triunfantes de la cumbre de las Américas y con esa medalla llegará Ebrard el domingo a Toluca. Volvemos con eso. Quizás sea muy cuestionable haber aparecido como posible portavoz de dictadores, pero esta noche quedan pocas dudas de que la estrategia del presidente López Obrador y el canciller Ebrard dio resultados. La cumbre de las Américas estuvo sellada por el tema de la inclusión, de que vayan todos. Esta noche es difícil pensar que en las futuras cumbres se va a excluir a algún gobernante. Esa es la percepción que queda y que se debe, como dijo el presidente de la Argentina, se debe al presidente López Obrador y al canciller Ebrard. Puede no gustar, pero la idea funcionó y al parecer se impuso y quizá se impondrá. Con esa medalla llegará Ebrard el domingo a Toluca, en Toluca donde se dará la primera exhibición plástica visual de la musculatura, de musculatura de Ebrard, Sheinbaum, Adán Augusto y en donde de no ocurrir algo extraordinario quedará eliminado desde esta primera ronda el senador Ricardo Monreal. El lunes vamos a tener aquí la mejor crónica de lo que ocurra en Toluca. Gracias, buen fin de semana, se quedan con ¿Qué importa? Ánimo. E.R.L.